hello comunidad fashion como están yo soy os y en el episodio de hoy vamos a tener un reto así es hijitos nos vamos a armar de 10 outfits pero solamente con dos pares de bands old school los tradicionales una versión en negro y otra en blanco y esto porque muchos de ustedes me comentan que no tienen tenis hypeados así que el reto será hacerlo con estos bands que los puedes conseguir en todos lados los primeros cinco outfits van con los bands blancos para este primer outfit me estoy poniendo una bomber jacket en color negro unos lentes de sol de pasta negra una t-shirt blanca y en la parte de abajo unos pantalones slim con cuadros básicamente este es un outfit en blanco y negro pero todo el color el sabor y la atención la estamos enviando desde luego a nuestros amados sneakers en este siguiente outfit al igual que el anterior nos vamos a vestir en blanco y negro pero la diferencia es que utilizaremos un pantalón de mezclilla slim fit un tip si la t-shirt te queda muy larga que suele pasar muy seguido te recomiendo que te metas la camisa al pantalón pero no toda completa solamente la parte de el frente y deja la parte de atrás por afuera esto para que no se vea muy formal y te veas más estiloso ahora vamos a meterle un poco de color con una denim jacket en azul y con algunos dibujos así le quitamos lo aburrido al blanco y negro y para que no nos falte ese toque fashion nos ponemos unos lentes de sol negros tipo aviador chequen ustedes el estilo que estamos agarrando recuerda que no tienes que tener esta chamarra con cualquiera de mezclilla se va a ver bien claro una denim jacket con dibujos siempre te va a dar ese toque de diferencia incluso si tú no tienes algo así tú mismo puedes hacer los dibujos solo ve y cómprate la pintura ahora nos vamos a poner una bomber jacket negra unos lentes de sol de pasta gruesa redondos y nuestro outfit será todo de negro y consiste en una t-shirt negra y unos joggers negros de pana que es una tela perfecta para este frío que aún se siente por todos lados recuerden que el negro es sinónimo de elegancia así que con este color vas a la segura y además nos hace vernos más delgados que eso siempre nos gusta a todos desde luego ahora le pongo un poco de color rojo con esta bolsa cruzada y escojo este color para que combine con mis sneakers o mis niños esto sí es fuego candela pura este outfit será lo opuesto al anterior y nos vestiremos totalmente de blanco además me pongo unos lentes de sol en color café y una t-shirt con una impresión en colores también estoy usando una denim jacket en color blanco y unos ripped jeans también en color blanco todo esto desde luego slim fit vean nada más el estilo ahora no a todos les gusta vestirse totalmente de blanco pero atrévanse y sean diferentes esto los va a destacar del resto de los mortales hay y mi hermosa perrija lipa también quería salir en el vídeo para este outfit voy a ponerme una camisa negra y un pantalón rojo de cuadros de corte slim y ya lo saben como todos mis pantalones el corte es por arriba de los tobillos a mí en lo personal me gusta mucho este corte pero sé que no a todos les gusta pero bueno tú puedes usar el que más te acomode recuerden que estas son solamente ideas la camisa me la estoy bajando al pantalón pero también solamente la mitad así no estamos ni tan formales ni tan fachosos para este tipo de outfits no me gusta usar cinturón pero eso es opcional de cada uno también me pongo unas gafas de aviador para darle el toque sofisticado fashion estiloso y misterioso sí señor y para rematar me voy a poner una biker jacket en color negro y vean el estilo que estoy agarrando imposible no llamar la atención a donde quiera que vayas hombre hijito vas a despertar la pasión por donde quiera que tus pies pisen ahora vámonos con los cinco outfits con vans negros en este outfit me estoy poniendo unos pantalones negros con una cenefa amarilla a los costados también me pongo una t-shirt negra con cuello alto ahora me pongo una denim jacket amarilla vean nada más el estilo que estoy agarrando y con solo combinar dos colores el negro y el amarillo ahora me pongo estos lentes de sol de pasta gruesa que le van a dar un toque más fashion a mi outfit y para rematar que les parece este cinturón amarillo por off white bueno pero nos lo vamos a poner de una manera diferente en vez de que sea a la cintura qué tal si no lo colocamos en una pierna o mis niños ahora sí estamos agarrando mucho fuego cuidado y se me incendian para este outfit me estoy vistiendo un pantalón negro de corte slim y una t-shirt de rayas agregamos estos lentes de sol también de pasta gruesa y vamos a rematar este outfit con un abrigo negro chequen cómo se levantó este outfit solamente con ponerse un abrigo normalmente no me gusta ponerme las t-shirts sin nada arriba porque se me hacen muy simples así que siempre procuro agregarle un abrigo una bomber o una biker o una denim jacket recuerden vestirse en layers inténtenlo y verán cómo cambian su look en nuestro siguiente outfit sigo usando el mismo pantalón negro del outfit anterior pero con una t-shirt blanca totalmente lisa yo por mi edad no me laten las t-shirts con tantos estampados prefiero mejor las lisas pero ustedes que están chavos pueden usar lo que más les lata recuerden que si la t-shirt les queda muy larga meterla al pantalón pero solo por la parte de adelante para que se vean más frescos ahora me pongo unos lentes de sol y este outfit ya va agarrando forma para la parte de arriba me pongo una camisa blanca oversize por lo cual verán que es enorme de tamaño pero esa es la idea de este tipo de camisas no soy mucho de ropa oversize pero esta camisa me pareció muy fashion con esta tipografía hace que se vea uff mis niños con mucha elegancia para este outfit me visto otra vez totalmente de negro con un track pants y una t-shirt negra unos lentes de sol de pasta y para la parte de arriba un suéter negro con un logotipo o algún estampado para quitarle lo aburrido sé que ahora no están mucho en tendencia los logotipos en las prendas pero para el efecto diferente que queremos lograr esto nos jala muy bien recuerden que vistiendo de negro nunca se van a equivocar y van a darle ese toque de misterio a su personalidad para nuestro último outfit me estoy vistiendo un pantalón negro con la cenefa a los costados color mostaza para la parte de arriba me estoy poniendo una camisa de manga larga blanca lógicamente este outfit está muy sencillo por eso le agregamos esta hoodie con alguna textura y vean cómo cambia nuestro look lógicamente los lentes de sol también nos van a levantar nuestro outfit y de esta forma logramos superar nuestro reto 10 outfits con solamente dos pares de bands old school los cuales los encuentras en casi todas las tiendas de sneakers de tu ciudad espero que este vídeo te sirva de inspiración y si es así no olvides dejar tu like suscribirte y lo más importante compartirlo no olvides seguirme en todas mis redes sociales en tiktok donde estoy subiendo vídeos que normalmente no subo a youtube también en instagram porque todo el tiempo estoy contando historias todo el tiempo estoy subiendo las fotos de mis nuevos outfits y ahora con reels pues también estoy metiendo nuevo contenido y si quieres algunos otros outfits con otros sneakers pues házmelo saber aquí abajito en la caja de los comentarios y con gusto me armo un nuevo vídeo muchas gracias comunidad fashion por ver este vídeo nos vemos en el próximo episodio